Se ha trabajado desde la mesa interinstitucional que tenemos por el derecho de vivir en familia, entonces a través de esta mesa se ha hecho un trabajo de los protocolos que se ha revisado ya desde el año pasado y han estado trabajando el Arzo Vispado, UNICEF y las diferentes instituciones que son de la mesa interinstitucional por el derecho de vivir en familia. Los centros de acogida de alguna forma ayudan mucho a nuestros niños, pero también hay un problema de cada vez están más cantidad, están creciendo e institucionalizando los niños y eso es una de las partes que la ley nos manda que no debe haber esa institucionalización sino que debemos hacer trabajar la reinserción familiar y preparar también para que una vez que ellos les toque llegar a los 18 años, bueno estén preparados pero también esa parte de protección hay que cuidar. ¿Qué pasa?